Dentro de lo que tiene que ver con la conferencia de prensa de hoy de la mesa de enlace, obviamente las cuatro entidades representadas, una de ellas es la Sociedad Rural Argentina y su director por la provincia de Córdoba, Alejandro Ferrero, ha tenido la deferencia de atendernos para charlar con nosotros. Ale, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto escucharlos. Bueno, el tema está planteado, está sobre el escenario, y yo decía más de lo mismo, pareciera que volvemos a cometer el mismo error con una producción que significa tanto sacrificio, tanto esfuerzo, tanta inversión y tanta espera, porque sabido es que la ganadería siempre es a mediano y yo diría a largo plazo, ¿no, Ale? Totalmente, totalmente. Si pensáramos que el gobierno que en la actualidad está conduciendo los destinos del país, está pensando en un país próspero, en donde haya crecimiento, de donde haya educación, haya salud, las instituciones se respeten, haya institucionalidad para generar inversiones de afuera, pensaríamos que el gobierno hasta tropieza nuevamente sobre la misma piedra. Pero, lamentablemente, este gobierno está pensando en las elecciones. Entonces, esta es una medida netamente electoral, que por ahí puede tener un efecto a corto plazo, pero a largo plazo ya la aprobamos, lamentablemente, en el 2006, cuando también tuvieron la genial idea de cerrar las exportaciones, en poco tiempo llegamos a perder más de 10 millones de cabezas, con la consecuente disminución de la oferta de ganado y de carne después en el mostrador, aumentando el precio. Entonces, esto es realmente lamentable. Siempre, mirando el vaso medio lleno, queda una esperanza en un país que se caiga a pedazos, la verdad que es intolerable, esto ya sobrepasa lo ético y lo moral, pero la esperanza, ¿dónde está? En el gobernador de Santa Fe, que salió primero, hablando de lo malo de esta medida, después salió nuestro ministro de Agricultura, y después Calvo, que está en ejercicio la gobernación, porque el gobernador está en esencia. Así que, esa es la esperanza de que no está todo perdido. Ahora esto, como decía, va atenta contra los productores, contra el consumidor, contra el país, contra el federalismo, y contra la República. Imagínense qué seriedad podemos tener hoy a la apertura de la Feria ASEAL en Europa. Hay contratos por cumplir, estamos comprando vacunas a otros países, y bueno, hay que explicarle, no, el gobierno por un antojo, o por un capricho electoral, porque lo único que les interesa son las elecciones, ha cerrado las exportaciones, ahora no cumplimos si no mandamos más carne. Y es de terror, es lamentable y triste. Yendo al análisis técnico, vos mencionaste el 2006, hubo un periodo entre el 2006 y el 2011, donde se cerraron las exportaciones, y claramente quedó demostrado que el objetivo que teóricamente se busca con la baja de precios, esa experiencia del 2006-2011, absolutamente absurda fue, porque creo que la carne, no, creo no, tengo datos estadísticos que aumentaron las carnes más del 300%, cuando la inflación fue del 200%, o sea, la carne se desconfiguró, inclusive, más allá de que estén cortadas las exportaciones, me parece que el control de precios de este producto va por otro lado. Y además, el mismo Ministro Culfas, hace poco tiempo atrás, nada más, cuando hablaba de carnes, hablaba de que había que aumentar las exportaciones para hacer más virtuoso el círculo interno de los precios. Entonces, otra vez Culfas queda pedaleando en el aire en lo que tiene que ver con la producción. Totalmente, totalmente, llega al extremo y con todo respeto del caradurismo, de no solamente el Ministro Culfas, sino el Presidente de la Nación, dijo que para controlar la inflación y tener un país estable, había que apuntar a las exportaciones, que los métodos que se usaban antes de pedir dinero ya no iban más, de endeudarse, ahora no queda otro camino que exportar, y esto lo dijo hace menos de dos años, es lamentable, es lamentable, se está cayendo el país, como dije recién, en salud se está cayendo, se está cayendo en las instituciones, se está cayendo en la economía, no puede encontrar la inflación, y toman esta medida, que lo único que tiene es un carácter eleccionario, que sí, a lo mejor va a bajar un tiempo muy corto, pero después, como decía, ya lo suprimos, y muy fuerte, y nos han quedado heridas grandes, no solamente a los productores, como decía, sino también al país, porque hay que reconocer, mal que le cueste, a los políticos de turno, que tienen un capricho ideológico contra el campo, que el nuestro es un país agropecuario, ¿ustedes se imaginan, en un país como Japón, por ejemplo, que Toyota, y digo una marca emblemática y conocida, le cierran la exportación, para que los japoneses puedan comprar autos más baratos? Bueno, algo parecido, es lo que están haciendo ahora, o que hicieron, el gobierno hacer, es de terror, es de terror. Ojalá. Por suerte, los productores, reaccionamos, rápidamente, anoche cuando salió por uno de los canales oficiales, la primera noticia, después se empezó a replicar por todos los medios, bueno, el teléfono no daba abasto, y fue un anime, el descontento, y de manifestar ese descontento, así que, esta mañana mismo, se reunieron las cuatro entidades, y por unanimidad, coincidieron en, en este cese de, de, de comercialización, que va a ser de nueve días, desde las cero horas del día jueves, hasta las 24 del viernes 28, también quería, y si me permitís, informarle a los consumidores, que no va a afectar para nada, el abastecimiento de carne, y tampoco no va a afectar, no va a subir el precio, porque hay, hay carne en las cámaras, así que, no vamos a, tampoco vamos a molestar, con cortes, nada, es solamente cese de comercialización, y bueno, y si no vuelven atrás, veremos, este, el productor es un, una persona muy tranquila, que, en su genética, está lo de trabajar, y, invertir en su producción, en su pueblo, pero, cuando lo molestan, reacciona, y, y bueno, este, lamentablemente, nos están molestando, y, y bueno, hemos reaccionado de esta forma, el objetivo es, tratar de, 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 de cambiar, de, de, que entiendan realmente, de lo malo de esta medida, y esperemos que así sea, ojalá, hay siempre una, una oportunidad, como decía hoy, de la botella media, media llena, de, en su momento, había pasado algo parecido con el maíz, claro, atrás, con la intervención de Vicentín, también, también volvieron atrás, este, yo, llamo a la reflexión de, de los que toman estas decisiones, que seguramente, lo vamos a recibir con, con beneplastos, y si vuelve atrás con esta medida, retrógrada, seguro, que no tiene ningún efecto positivo. Te, te despido con esa última reflexión, ojalá que los cuadros técnicos, que sé, que el gobierno los tiene, a veces no se imponen en las decisiones, y la, la, la cuestión política, ideológica, supera esos cuadros técnicos, ha ocurrido con el maíz, ha ocurrido con Vicentín, y ha ocurrido con, el amague, el tema de las retenciones, que fueron solo declaraciones, pero también se habían puesto, sobre el escenario, y retrocedieron, haciéndole caso, a los cuadros técnicos, ojalá, uno se despide, con la esperanza, de que, escuchen, que los cuadros técnicos, puedan imponer, esa posibilidad, y que se, retrotraiga, esta medida, absolutamente absurda, Ale, abrazo enorme. Ojalá, ojalá que así sea, lamentablemente, hay dos comandos, hay un comando ideológico, y político, les interesa las elecciones, y, y una, una parte técnica, que, bueno, está pintada, este, ya lamentablemente, no toma más decisiones. Abrazo, querido, ojalá que, un abrazo. Un abrazo grande, y siempre a disposición, de ustedes, que, que informan muy bien, lo que es esto, que la, la industria genuina del país, el campo. Chao, querido. Ahí estaba Alejandro Ferrero, de la Sociedad Rural, representante, director de la provincia de Córdoba, de la Sociedad Rural Argentina.